hola gente qué tal buenos días aquí estamos en una review en una review en este canal que hacía tiempo que no había una review y bueno ya sabéis que el otro día en mi canal de youtube hablé sobre caos una mejilla y comentaba digo bueno me han dado ganas de volver a probarla y aquí estoy la acabo de instalar en el pequeñito es limbo one intel he quitado fedora genome pobrecita que le tenía allí pero bueno aquí os traigo una una mini no va a ser una review mini opinión espero que sea mini ya sabes que siempre digo espero que este vídeo no sea largo luego me alargo y bueno aquí estoy en caos hay cosas que me han gustado y hay cosas que no me han gustado entonces voy a ver caos después de 20 21 23 voy a revisar caos después de cuatro años sin probarla va a ser este punto de vista ya sabes que yo he estado muchos años en caos colaboré con ella pero ahora va a ser esta mirada caos después de cuatro años sin pasarme por esta distro por cierto ha vuelto el frío aquí tengo que ponerla hoy ha hecho un día una mejilla frío bueno vamos a ver caos vamos a ver caos me ha bajado la última iso disponible en su página web 20 23 04 que la tenéis aquí vamos a abrir falcon falcon crees y bueno lo que es caos la filosofía de caos no vamos a tampoco a incidir mucho porque sabemos lo que es caos es caos y a ti te encuentras en la calle y caos es como es y tiene unos repos limitados y tiene un enfoque específico etcétera 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 entonces hay software que ellos son faltas y mucho mucho pero no me quejo porque sé que caos es así y tengo pues la opción de kcp o la opción de compilar por mí mismo usando más que pkg o usando la compilación de fuente y ya está pero bueno que qué bueno aquí tenemos todo lo que es caos caos y aquí pues por ejemplo en en paquetes tenemos repositorios lo normal es el abu y corima y luego también el repositorio digamos testing para testear la nueva versiones de kd que es cadena que no viene a por defecto evidentemente si hay algo que he hecho en falta bueno ahora lo diré cuando vayamos al cuando vayamos al software hay algo hecho en falta y que me no me ha gustado mucho pero bueno caos es esto caos esto me he bajado la iso que vais aquí a descargas tenéis todo como viene la última versión es la 2020 304 aquí tiene la información de lo que trae evidentemente una vez que te la descargas y le tiras un update con pacman o desde octopi se actualiza también etcétera 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 aquí trae todo esto el si queréis el kernel 6 3 pues viene en el en el linux nes etcétera etcétera si queréis bajaros la iso donde está iso de caos aquí que esté alojada en source forje entiendo que es un sitio para alojar a estas cosas no me ha gustado he pasado mucho para bajarme yo con un giga de fibra subida bajada he pasado mucho he tenido que cambiar de mi rostra cuatro veces porque me iba como a la mierda de lenta la descarga y al final entrando en source forje en su sitio de caos he elegido uno de francia que sí pero otro de alemania que era un auténtico caos bajarme caos bueno dicho esto acá sabemos lo que es y lo que voy a enseñar como bueno y aquí tenemos que acp por si queremos cositas que no vengan en en repositorios y bueno voy a enseñar caos como como viene caos aquí y si me ha gustado unas cositas que os diré lo que me ha gustado antes de empezar antes de empezar con la con la review con la review alguien me dice hombre vuelve la review por favor bueno si queréis unas reviews más digamos pues otras punto de vista tenéis a amigo juanjo que la probó hace tres días en su canal de youtube caos varios días utilizando la experiencia lo que me gusta y lo que no y también pues aquí tenéis a quien más tenemos al amigo de windows salinos al amigo carlas que también pues pruebo por primera vez caos y me deja una sensación agridulce si queréis porque este hombre está agridulce y si queréis la opinión de juanjo y de carlas pues ambos vídeos veis el tema yo voy a aportar otro punto de vista como usuario antiguo de caos que yo os comento aquí olvidar os digo vaya mi canal samorejo y puntocom ponéis en el buscador caos y veis que la última vez que la tuve fue en el 29 de julio del 2019 20 21 22 23 4 años que yo no cuento con las manitas no sé contar así que opinión de un usuario de un ex usuario de caos estas cuatro años sin haberla probado este va a ser el título del vídeo similar más o menos ok ok venga vámonos vámonos lo que me ha gustado primero calamares calamares viene muy viene un poquillo retocado viene una mejilla al estilo de de anke de anke born la desarrolladora de caos y me ha gustado que esa es personalización que le da caos por ejemplo a la hora de de usar calamares pues te deja instalar libreoffice o no me ha gustado yo normalmente no uso suite ofimáticas pero le he dicho que sí para que veamos que se puede instalar también te deja elegir una instalación completa con cada plasma completa o una instalación mínima lo tú ya y si de instalar lo mínimo tú ya dale hueco que ya no habiendo hueco tú ya te instalar lo que tú quieras así y ya está me ha gustado también que deje eso no me ha gustado del instalador el 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 boot el el group no no hay group o te deja elegir el system debut como existen debut no sé le he hecho aquí una foto no recuerdo perdonad me voy a mirarlo yo estoy acostumbrado a goop cuestión de costumbres el 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 boot el bootloader bootloader system de boot o refín que refín lo he visto ya más para dual boot con macos no hay group no te da opción de group te da el system debut refín o sin boot simboloader y group yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero porque es lo único que entiendo el system debut la primera es que los tuya no he elegido es evidentemente no voy a elegir simboloader pero no me yo quiero creo yo quiero pero cada vez es capaz no lo tiene bueno no tiene ya está otra cosa que me ha gustado de calamar es te deja elegir pulse audio o para igual elegido para igual evidentemente que sí que sí para igual yo ya si no tiene para igual caos no uso pero para igual con un pequeño matiz que ahora vamos a verlo ok ok bueno así que ya veis eso libreoffice te deja elegir para igual te deja elegir estación mínima completa de plasma te deja elegir para igual o pulse audio y te deja elegir existen de boot como vuelo a ver o refín o sin simbolada y grupo de esta grupo dicho esto y tampoco tengo niño neofits en que es muy fácil estará pero bueno lo dejo como curiosidad que no está neofits y he tirado de skin in fit el antiguo y el viejo skin in fit y lo tenemos por aquí bueno que ahora en el 6211 kd plasma 527 5k de guiar acá de tal y cual 560 kd plasma 525 que harán las 611 el estar el site la ver la rama 6 3 en linux nest en repositorios estables y ya está el pequeñito intel del limbo one intel se está comportando bastante bien me ha gustado que tenga oves estudio tope flama la última versión de oves estudio veis aquí 29 11 bien por caos bien por cas por cierto una cosita que comentaba juanjo que le pasaba a mí no me pasa me estoy monitorizando ya que gusebium lo que es el que solemos usar nosotros no está en repositorios y no ha puesto ahora tampoco estoy usando mostrar a la cámara con mpv desde la terminal y veis que aquí estoy y curiosamente juanjo comentaba en su vídeo que a él le petardeaba un poco la cámara a mí sé que tenía la cama y se me ve bien no sé no sé lo que es mía no logitex creo que juanjo también tiene una logitex no sé misterios de la ciencia moderna no lo sé a mí me va bien he intentado camoso que vienen repositorios camoso con acá hay otro paraguas cam pero camoso se me ve se me me quedo frisao bueno como viene caos primero que todo primero que nada wallpaper no me molesta un wallpaper que no te da la vista que no te ciega no me gusta esto a la derecha yo ya sabía que era así pero no me gusta la derecha cuestión de mover el panel abajo inferior o arriba a la izquierda donde queráis estas opiniones al final son muy subjetivas porque el linux genial y no se puede cambiar a nuestro antojo nuestro gusto en 2345 minutos esto no windows esto no macos podemos cambiarlo entonces lo que voy a decir es subjetivo no tiene por qué ser malo simplemente mi gusto mi gusto no es aquí a la derecha del panel no me gusta a la derecha pues ya está lo cambio pero como quiero enseñar como viene caos por defecto no le he cambiado el tema de iconos al principio no me gustó pero ya me va gustando cuando han pasado cinco minutos me va gustando al principio no me gustó pero bueno me va gustando me va gustando hay una cosa que no entiendo que ya venía antes con caos así porque cuando viene con ver los archivos ocultos por defecto activado para que queramos los archivos ocultos yo sé que sí pero hay gente que no entienda pues simplemente le quitamos que se muestren dónde está los archivos ocultos ahora no lo veo dónde está la opción no mostrar archivos ocultos no encuentro más yo quiero más y más lo que tú me das es que no me acuerdo cuál era el dónde está bueno encuentro cuál era aquí está arriba está arriba yo buscando el hermano porque claro está el menú personalizado porque viene porque viene porque porque bueno lo quitamos y ya está vamos a aumentar un poquito los iconos tiene su cosita ahora que me fijo ya digo al principio de bush parecen iconos de juguete parecen iconos de la señorita pepis pero al final con los emblemitas con el dibujico descargas escritorio hay perdón documentos imágenes música vídeos pues con ese emblema emblema que tiene pues mira no está mal hay como estoy perdón y aquí en el lateral pues también los emblemas aquí lo tenéis mola mola al final me va a gustar por cierto aquí en das que tenía puse endeavor y no se ha abujado no se ha borrado eso en el registro de la bios pero a ese caso caso ok que bueno viene el panel viene con esto anclado por defecto el bloquear y no me gusta su batón ahí se quitan y ya está no hay problema el logo aquí en negro pues bueno el blanco no queda mal nota adhesivas no no yo no tendría pero bueno ahí la tenéis anclado anclado calculadora no entiendo por qué siempre caos porque siempre hayan que poner la calculadora aquí no sé que no usamos mucho la calculadora en el día lo podemos abrir de su sitio no pero lo ancla de aquí el panel por algo por algo será no sé yo no tendría que decir falcon debo decir que es la primera vez que estoy usando falcon no puedo opinar cómo va bien o mal no es plasma ya sabéis que caos se enfoca en plasma y todas las aplicaciones que ofrece que ofrece es plasma pura y dura tenemos tenemos en repositorios firefox no sé yo si yo si yo si yo pondría firefox por defecto ahora filosofía de caos vuelvo a repetir esto es todo plasma es todo es todo es todo el qt se entiende que lo pongan se entiende que lo pongan pero yo me quedaría con firefox no obstante lo instalaría lo dejaría instalado y ya que la gente elija pero bueno se entiende que ofrezcan falcon porque es qt que más que más que más no quemamos nada venga esto que es esto es no sé qué es esto pero eso esto es para esto es la pantalla de bienvenida que pone creo eso yo en la primera vez que lo veo bueno y demás y demás esto es muy curioso esto el la pantalla está que te sale al inicio del sistema creo eso eso es bueno aquí te ponen acá es caos la idea de trabecao por contribución integrada más desarrollo moderno construida desde cero con un enfoque muy específico está tan acá de plasma talk y qt de ahí que ofrezcan falcon y 64 y antes de una cuidada de velocidad selección normal realmente esto le ayudará rápidamente a personalizar los ajustes más comunes usados en su espacio de trabajo de caos está bien para la gente nueva que no quiere abrir preferencia al sistema para atacar 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 acá pues bueno tienes aquí si le vamos picando por ejemplo yo que sé conjunto iconos le picamos y no abre pues la sección exacta de preferencia al sistema que tenemos aquí los iconos o iconos y tenemos su famoso tema que ya bueno lo tienen hace muchísimos años y han ido evolucionando y aquí lo tenéis bonito y es bonito es decir cuando más lo veo más me guste y la variante dark ok ok y bueno pues aquí tenemos más no sean ajustes de pantalla y se nos abre ajustes de pantalla está muy bien es ir como acceso directo para acudir a cada punto de la configuración paquetes bueno tenemos aquí paquetes el grupo paquetes escoja uno de los grupos para diferentes paquetes que contiene el grupo etcétera 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 bueno pues yo que sé vamos a reportar de música y aquí tenemos pues esto no pues todos evidentemente que sean cut y retroceder vamos a abrir un poquito más a ver si se ve mejor a ver si puedo agarrar la ventanita o no se redimensiona no se redimensiona bueno editores de vídeo tenemos aquí cada línea pensado al igual y avidemos etcétera y wallpaper pues hoy qué bonito es este madre mía que yo ahí yo no aguanto ni 10 segundos debajo del agua pero documento documentos documentos no documentación documentos bueno kernel adicionales vamos a aplicar aquí a ver qué tenemos en carnes adicionales que se abrirá aquí se abrirá el navegador o que vamos a ver si se ha abierto algo en falcon aquí se abre en falcon información de lo que va explicando es aquí se ha abierto dos veces porque he picado dos veces ok pues bueno ya sabéis pacman kcp foro cambiar a envidia cambiar a envidia y envidia no quiero vida avanzadas bueno tienes aquí cortofuegos de energía demonios del sistema demonios recorcholis en el usuario está muy bien porque tú dices quiero añadir un usuario a ese cuñado mío de real madrid que de la cual pues estimo tengo en gran estima y usa de manera conjunta mi equipo no pues la añades y ya está caché de pacman etcétera etcétera acerca de acerca de caos para quien nos pone lo que ponía en la página etcétera noticias aquí tenemos las últimas noticias que va lanzando cada nuevo lanzamiento etcétera y salir y podemos salir y ya está y salimos de eso qué más qué más qué más vamos a veo que bluetooth también por defecto muy bien en ars hay que currarse bluetooth de manera manual aquí tenemos la flechica con más cositas escondidas vamos a ver aquí dentro del submenú este notificaciones control de energía confirmación de pantallas positivas etcétera cada con etcétera no que más bueno a ver lo que trae por defecto instalado yo no le he instalado nada por defecto creo que poco en screen fit y intel cara lo lo diré bueno en favoritos tenemos esto yo he agregado topi que no estaba agregado en favoritos pero por defecto viene agregado falcon con sol de preferencia dolphin kate centro de información cabantum y monitor el sistema todas las aplicaciones aquí en las aplicaciones betop lo he instalado yo por cierto que no venía sudo pacman o se ve todo o desde los topi desarrollo tenemos esto que a través compare qué pasa compare compare esto es muy andaluz no compare dónde va chiquillo vamos a cruzcampo y yo ea amo educación hay que tener educación ante todo en la vida siempre mucha educación porque es me permitidme que me encienda un foco que se me ha olvidado este foco y no se me ve la calva brillar y si la calva no se ve brillar pues claro entonces no no mola en gráficos que un view el libro feed drive y ocular internet internet falcon kadekones kajet neochat se afile y sms de kadekones juegos cap patiente hay que tener paciencia para jugar ese juego multimedia k3b camoso camoso ya digo que lo probé para probar la lo probé para insertar mi webcam aquí en el escritorio pero se me quedaba frisado mpv o veis estudio lo instalado yo reproductor multimedia haru habilido hakuna matata no haruna no lo conozco no no lo conozco vlc si simple skin recorder que simple skin recorder va simplemente en x11 no en wildland en caos inicia en cualían por defecto me ha gustado mucho la pantalla de login ssdm se llama pantalla de login de caos de plasma viene muy bonita muy bonita me gusta muy bonita me ha encantado eso sí me ha encantado oficina y todas las sueltas filmática libreoffice se puede elegir en calamares al inicio así instalarla o no aunque hay preferencias pues son las típicas preferencias del sistema y la de cavantum sistema pues todas las cosas de de sistema pues bueno así lo más impresión centro información coro eso que es la ventanita esa eso ya entendéis dolphin como root dolphin normal don dolphin naranja dolphin normal no es para que no error de menús editor de menús y explorador de jornales gestor de particiones kde soy más de g partes pero bueno el de kde pues y segurita el console cavantum que a wallet manager y todo el sistema octopi octopi y dentro de estos tipos viene el caché cleaner y el el notificador ok repositorio también el editor de repositorios para desde octopi y mucha cosita más ya que tan 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 utilidades pues viene lo de la impresión que también si eliges la instalación mínima no te instala el servicio de impresión y te quedas impresionado y segurita que hay tan 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 que es el boom para arriba o abajo etcétera ayuda y bueno y todo eso entonces va vemos que viene completica la instalación normal podéis elegir volver a pedir la instalación mínima vamos a ponerlo aquí en este lado que parezca que estoy mirando para vosotros y sin venir tampoco muy recargada no es ir viene normal si venir recargada si digamos aquí por ejemplo en el escritorio en el sitio blanco pues tenemos cambiar el escritorio el fondo de pantalla vamos a ver que nos trae por aquí ahora si trae mucho trae poco trae poquito trae poquito tres nomás hacían el ratón etcétera el esto viene configurar las preferencias de pantalla una cosa que al principio no me gustaba pero ya sí me está acostumbrando el borde la personalización de caos es ir el borde de ventana en azul este azul es decir cuando tenemos varias ventanas la que mantenga siempre el foco está en azul y la otra está en otro colorcito un poco más apagado me ha gustado si me está gustando si me está gustando pero qué que al principio me estaba pero ya me está gustando vamos a abrir vamos a abrir dónde estoy esto lo he tenido que activar yo les posees de preferencias se activa ningún tipo de problema pero no viene para bueno pues para para es que no me acuerdo perdóname yo creo que he iniciado yo creo que he iniciado en wildland porque oves estoy grabando en wildland pero es que no recuerdo a ver si he iniciado en x11 no en wildland en wildland si he iniciado en wildland y ya está igual por defecto podéis cambiar en el inicio a x11 sin problema ok veis en la pantalla que mantiene el foco donde yo pico pues es el borde es azul y la otra es más más oscuro no no está mal el color de acento ese azul como cantaba cristian azul no está más 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 yo creo que cuando lo uses unos cuantos días acabarás amándolo bueno cositas cositas que no me han gustado vuelvo a repetir es muy subjetivo y que sí considero que deberían estar sabiendo que el repo de caos es lo que hay está y está limitado es que no es que yo ahora al lance aquí a la gente que no por favor dios me libre o tú suma libre en este caso no pero no 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 pero sí me gustaría que estuviera ejemplo vámonos intel yo estoy en intel venga vamos a está está los mirror está hasta unos segunditos tardan 3-4 segunditos en sincronizar por cierto la primera vez que he actualizado el sudo pacman ese ha tardado una mejilla los primeros paquetes luego ya se ha embalado pero al principio iba muy lento rojo con mi giga simétrico pero luego se embaló luego se embaló ya se tal y cual no bueno cosas repositorios y donde estén intel intel ucode no viene por defecto lo instalado ya sabéis que está para el microchip de intel para el procesador y liva intel driver esto es necesario si quiere tener aceleración de por hardware en la integrada en el intel uhd graphics a 120 de este pequeño intel no viene por defecto debería venir y son muchas no solamente caos en la que no viene por defecto debería venir o al menos intel uco de debería venir pienso yo y está este es el viejo que ya ninguna recomienda xf-86 de intel para tarjetas muy viejas intel muy 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 viajas extremadamente viajas las gma satras todas así pero para para tarjetas gráficas intel medianamente modernas y modernas no esto no se recomienda instalarlo por la propia ars y muchas otras más para viajas gma sí que es lo que no viene el driver el nuevo el que sustituye a intel al iva intel driver en las tarjetas gráficas modernas como las integradas modernas de la serie x para arriba no recuerdo perdóname o la intel a rc en el caso de que tengas cintelar no viene intel media driver debería venir si debería venir es una petición a caos para que lo incluyan no pero debería venir debería porque es el que el nuevo el último el que te da tope flama de aceleración para las intel más modernas con este vamos tirando pero intel media driver debería venir si debería venir con este vuelvo a repetir el iva intel drivers sí porque mi tarjeta bueno es una intel como hemos visto aquí en este una hd graphics a 120 bueno anda yo creo que este también yo creo que esta también yo creo que esta también funciona bien perfectamente con la con el iva intel driver pero debería venir se echan en falta más cosas de intel vulcan no sé qué mesa etcétera sí pero caos es caos su repositorio son los que vamos a poner mesa 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 de mesas y esa en falta más cosas de mesas si se echan en falta más cosas de mesas si venga vulcan vuelvo a repetir no es una crítica pero sí a la hora de esto es muy subjetivo repetir es decir son tus opiniones personales no tienen por qué pero ya me entendéis no bueno vulcan más o menos viene pero bueno se echan falta mesa demos por ejemplo un pay war ya os comenté que que venía para igual en el calamares para elegirlo pipe huiré pipe pipe huiré guare pipe bueno vienen dos paquetes simplemente el capa igual o pipe huiré pipe huiré pipe huiré guare y que es la implementación para para que te para acá para acá de y para igual el paquete comata 0 370 relativamente viene moderno pero en todas si habéis visto mis vídeos que yo enseño para igual viene mucho para igual pulse para igual alza para igual el para las cámaras para igual viene mucho más componentes y éste es el y ésta solamente viene pay war no sé no sé si es que aquí venga todo porque te ocupa 2,24 megas vamos a ver aquí información archivos etc usr bing no sé si es que venga aquí viene aquí veis viene para igual lo estoy viendo con vosotros que no lo he investigado antes para igual pulse a lo mejor es un meta paquete para igual que viene todo dentro por eso digo que ya que lín un pulse si lo comparamos por ejemplo yo que soy un friki de power esto va muy bien los efectos van muy bien vamos bien le he tenido que activar bueno esa preferencia de escritorio en preferencia de sistema activa es activa es el lámpara mágica todas estas cosas de efectos escritorio no teniendo el los driver mi caso intel arch vamos a poner arlino que están en migración yo yo he iniciado en ar y la he actualizado y se me ha actualizado cuatro páginicos que he puesto arlinos.com madre mía ahí esto que le eche fuera de aquí arlinos.com fuera de aquí que está a la venta dice vamos a comprarlo vamos a comprarlo vamos a rivalizar con arlinos punto rg arlinos punto o rg yo digo yo la actualiza se me ha actualizado cuatro páginicos vamos a poner pipe güey veis si yo voy aquí a pay war y en los repos de arch pues tengo el pay war pay war y alza pay war audio para guardado para guardar ya power pulse pay war v4 l2 pay war x 11 val que es el paquete que sé que también para que te funcione en sesiones x x 11 o sor para pay war 0 conf etcétera entonces digo aquí sólo viene esto donde están todos estos paquetes en caos pues a no ser que esto sea un meta paquete el que un caos pues me entendéis no por lo demás firefox bueno firefox viene repositorio si queremos aparte de falcon crees el chiste es que se presta lo siento o falcon el avión del presidente de españa no se llaman también falcon tenemos firefox todos los paquetes de diámetros pendientes simplemente lo tenemos a un clic de instalar y instalar y ya está y ya está y bueno luego tenemos pero fijaos fijaos que tenemos para una cosa muy buena que me gusta de octopi es esto si lo ponemos arriba mostrar todos los grupos que esto es auto pintura distro que tengáis octopi no solamente en caos no pues si luego un base o base de bel que pueden para instalar cosas de que se pese falta si queremos por ejemplo en grafil sesión gráficos oye pues esto conversen vamos a conversar no esto es para convertir no pues cual lo veo ahí qué coño que no he acordado kd por ejemplo multimedia veo cosas pues dragón no me había acordado pues lo instalo yuk o kamix o lo instalo que no he acordado cosas así no vamos viendo multimedia por ejemplo clementine hostia no me había acordado de instalar clementine vamos a instalarlo venga vamos a instalarlo muy bien que venga clica en repositorios bueno y ya veis pues dentro de cada lo que es de cada de esta pues ya está vais viendo por si se queda algo atrás es muy útil por ejemplo yo le digo instalar o instalar grupo instalar grupo se titulará a lo mejor todo lo de clementine más las cosas relacionadas con con clementine que nunca he hecho instalar grupo vamos a probarlo siempre he dicho instalar oh oh my god quita 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 todo lo que está aquí madre mía y conecta la grupo oh my god esto es mucho esto mucho para adultos vamos a dejarlo cromium quita todo el grupo entero este no no esto es mucho para adultos vamos a decirle que no simplemente instalar clementine pero sin grupo es que ya es que ya claro como como lo como antes hay acciones quiere quitarlos si fuera entonces instalamos simplemente clementine en el grupo va mandando nuevamente a topi vamos a buscar clementine está sincronizando ya está no me deja hasta que no sincronice ok venga no pasa nada clementine pues simplemente instalar no el grupo como estaba dentro de los grupos antes por eso me salía hasta que los grupos veis que ahora no me han salido ok pues ya está y simplemente me estaría clementine en cripto los plugins gst ugly que hacen falta no vienen por defecto alguien me preguntaba en por telegram oye no me salen clementine a reproducir de internet que hago pues no recuerdo perdóname de tu nombre pues simplemente tenéis que instalar gst plugins ugly los ugly los good los bad etcétera no le decimos que si no contraseña la cara de la cataca taca 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 más me va a estar aquí toda una cosa que no tiene paño veis como si haber roncha octopi sobre el clementine vivo y ahora si hicimos gst ok para el que me preguntó por telegram creo que era el compañero de costa rica puede ser y bueno tenemos gst telibad los los bad los good y los ugly el bueno fue el malo son imprescindibles para reproducir cualquier cosa que ya sabéis que son de dudosa economía hostia el vaapi me hace falta también no lo tengo venga vaapi vamos a quitar el vaapi con tema de licencia cosa que no se puede reproducir con la licencia y tantas cosas y ya me entendéis no venga vamos a estar la piba para la aceleración y ya está pues desde octopi podemos instalar cosas como si fuera a terminar con forma pero de manera gráfica y aquí pues tenéis por el tema de los mirror para chequear los mirror etcétera y antes si vimos aquí antes octopi si ponemos octopi veis que tenemos a parte de octopi el caché cleaner la limpieza de caché el notificador y repositorio editor veis aquí tenemos correctamente para activar el core el main el apps y uno por si tú te haces uno con paquetes tuyo propio y pues justo y ya está y una persona allí que vamos a descartar y ya está y bueno funcionamiento de caos a mí me ha ido bien he tenido que reiniciar un par de veces al botonazo eso sí le daba reiniciar y se quedaba la pantalla negro cuando termina la instalación dice reiniciar instalar y reiniciar no reinicio pero eso también me pasa en linux min me pasa en ubuntu y en algunas más no es solamente caos el obs lo instale lo configure lo cerré y luego lo volví a abrir para empezar a grabar no me funcionó tuve que reiniciar hasta dos veces para que se abriera no aparecía no aparecía cosa de obs será supongo yo a la tercera vez que he reiniciado si ha aparecido como veis y estoy grabando lo mismo con obs por lo demás bueno ya os digo que funciona bien no tengo quejas también depende mucho del hardware es decir este hardware que yo tengo está este este equipo y un pequeñito mini pc ya sabéis el pequeñito intel de la gente es limbo que cabe la palma la mano eso es un mini pc limitado es decir que no va a ir tan suelta caos como vaya ni caos ni ubuntu ni cualquier otra que fijaos que linux min aquí grabando como veis en este mini pc reventaba caos está aguantando fedora está aguantando pero pero linux min ubuntu reventaban no podía pues bueno pues si queréis el el kernel 63 pues simplemente tan fácil como instalar linux linux nes 63 y linux nes header ok que lo podemos hacer de dos topi o simplemente lo podemos hacer desde la terminal la que estamos bien vamos a instalar el linux el linux nes y vamos concluyendo para hacerme que me extendí demasiado venga sudo pacman también pues tendría que aumentar el tipo de letra que está muy pequeñita yo que ya no veo pero bueno no sé si las preferencias y console y ya está el linux guion ex y me faltó una equis perdonad el linux guion ay señor llámame pronto venga contraseña atacataca atacataca que bien suena mi tecalo mecánico bueno linux nes 62 y gader siempre siempre que se instala un carnet las cabezas al carnet los gades importantísimo con la tecla s de sí vamos a ver cómo está corriendo esto a cuánta velocidad 24 25 megas por segundo está bien ya digo que yo tengo fibra simétrica meta y ahora yo ya cuando inicie me saldrá en el system de boot no en el group no sé cómo saldría nunca he tenido dos kernel es la primera vez dos kernel en el system de boot que es la primera vez que tengo el system de boot no tengo group así que bueno ya veis qué fácil se instala un nuevo kernel y punto y punto pelota no hay mucho que rascar bueno vamos a abrir obs studio ya fijaos fijaos a pesar de que este es un mini pc mini 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 pc está aguantando porque porque tengo la opción de grabar obs con la gráfica antiguamente antaño a la antigüedad confusión inventó la confusión antiguamente como tiraba de procesador no podías acordáis que me explotaba el hino mío junto grabando con este mini pc pues ahora aguanta porque porque estoy eligiendo en la gráfica integrada de este pequeñín entonces vamos por eso es tan importante de el intel media driver en este caso no está tiramos del iva media intel driver ya no recuerdo cómo se llamaba pero bueno ya entonces yo tengo aquí veis estudio como estáis viendo hoy ajustes ok nos vamos a salida y grabación local por un beso estudio entre local veis que tengo en codificador de vídeo en la pestaña grabación local ffpg va api s 2.64 a pesar de que no tenía estado la api ese de gestremer y tengo dispositivo api la tarjetica integrada en este intel la la hd 620 y luego el perfil más normalito que viene por defecto constrain es 4.0 nivel cbr la tasa de bit 15.000 para que me grabe el escritorio bien 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 aquí lo ponen 20 25 mil y dos segundos los fotogramas entonces quiere decir que esto quiere decir que me hace falta los drivers sí o sí de la gráfica para poner obs que tira gráfica porque con este pequeñito 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 pc mini 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 pc sismo no aguantaría una review tirando de procesador con obs que obs jala a lo suyo y luego abriendo aplicaciones mostrando aplicaciones etcétera 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 bien por caos por tener el último obs muy bien por tener lo último lo último lo que integra en repositorios hecho en falta 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 lo vuelvo a repetir intermedia driver en repositorios no es una exigencia porque sé que caos es así pero si hecho en falta que lo podría que tomar de ar perfectamente tampoco es que no puedo tomar de ar si ya está pero bueno pero lo he hecho en falta y a rendimiento pues bueno una vez que ya le he instalado actualizado y le he reiniciado un par de veces 3 4 5 pues no va mal no va mal no va mal no va mal aspecto gráfico subjetivo lo puedes cambiar a tu gusto cinco minutos dos minutos un minuto lo puedes cambiar a tu gusto panel a la derecha lo puedes quitar ponerlo abajo lo puedes poner iconos puedes poner los papyrus existen otros sí a esto de caos me han gustado de caos hay leña que le he dado a donde sea le puedes poner y por lo demás pues ya está yo creo que caos para lo que es es decir caos para lo que ofrece lo que es caos lo que es caos está bien si te gusta caos si te gusta si entiendes si entiendes su filosofía está bien que te puede funcionar mal depende del hardware depende del hardware eso es muy es un mundo que echa de menos cosas vete a tradistro que te conformas con lo que hay y te gusta quédate en caos quieres lo último lo último de plasma caos si quieres si te gusta pacman y tal y cual tiene su foro y esto lo otro yo creo que apruebo le doy no aprobado le doy no aprobado eso sí me falta mi grupo mi grupo 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 mi villano favorito me falta el grupo a mí personalmente me falta grupo no entiendo el sistema de bot este y me falta el intel media driver con lo demás podría tengo firefox tengo bs último podría vivir sí pero me faltaría mi grupo y me faltaría intel media driver ok ok espero lo siento se me ha ido la olla 39 minutos si se me ha ido lo siento pues venga nos vemos en otro vídeo ya tenéis aquí una review opinión como en viejos tiempos y hasta otro vídeo chao